Bueno, pues las 10.55 de la mañana, ya veis, estoy en la Federal con la 38. Esto que estamos subiendo es la 38, a mi espalda quedaría el mar. Y para adelante tendremos el desarrollo de Selvanova, uno de los desarrollos que más atención le ponemos durante el año, porque gusta muchísimo, porque está muy bien ubicado. Y buenos días, ahí os dejo la intro, me voy a Selvanova que me está esperando Alejandro. ¿Qué grabaremos? ¿Coto 10? ¿Coto 11? No lo sé, ahora lo vemos allí. Y hasta ahora, ahí va la intro. Hoy es la carretera que nos lleva hasta Selvanova, es una carretera de dos carriles por cada parte. Por eso tenemos tan buena ubicación también. Tenemos la Plaza de las Américas aquí a la derecha, justo aquí al ladito la vamos a ver, y a dos minutos tenemos Selvanova. Aquí veremos que empieza, por donde está ese camión un poquito más para adelante, empieza ya la Plaza de las Américas, y ya más para adelante tenemos Selvanova. Pues allí me está esperando Alejandro, me acaba de confirmar que vamos a grabar el Coto 11, que son departamentos de tres recámaras, de 100 metros cuadrados los más pequeños. Hay dos medidas, otros de 108, y eso es Plaza de las Américas, eso que tenéis ahí al ladito. Así que en breve estamos allí. Es esta misma calle, por eso no voy a grabar más. Vamos a entrar en la avenida de Selvanova, en la avenida de Selvanova no, donde están los cotos de Selvanova, perdonadme, es la misma avenida de 38, y el Coto 11, que es el que vamos a grabar hoy, pues es el último de todos estos que se está haciendo. Acordaros que son entregas inmediatas, y en breve espacio de tiempo, en dos o tres meses tenéis también departamentos que se estén construyendo en este momento. Total, que las entregas son bastante cercanas. Para quien quiera ahora algo ya, ya hay disponibilidad, y el que quiera pagar en dos o tres meses también la tiene. Aquí, justo en esta zona, donde estamos pasando ahora, tenemos el Coto 8 aquí a la izquierda, que es el primero que grabamos con Alejandro. Luego grabamos el Coto 9, que está ahí, que son casas, que ya está todo vendido, Coto 8 y Coto 9. Este es Coto 10, que son las casas que están a la venta, aquí a la derecha, que lo hemos grabado el mes pasado, y ahora nos vamos a los departamentos. Departamentos de tres recámaras, dos baños, y que tienen amenidades excelentes. Es esta de acá. Esta de aquí es el Coto 11. Aquí he quedado con Alejandro, que ahora mismo está ahí aparcando su carro. Ahora lo vamos a ver. Tenemos buena sincronización, no dejamos esperar el uno al otro. Aquí tenemos la entrada, siempre son entradas vigiladas. No puede entrar cualquiera, tiene que identificarse, y a pesar de que se está construyendo, ya hay entregas, y ya, pues, viene una parte totalmente acabada. Vamos a parar por aquí. En la entrada justo del Coto 11, que son departamentos, como estáis viendo. Allí hemos dejado el Coto 10, que actualmente tenemos casa a la venta. Hola Alejandro, buenos días. Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo están? Y estoy viendo aquí que están haciendo una obra, esto saldrá más adelante, pero va a ser también casas, ¿no? Van a ser casas del estilo de Selvanova, va a ser el Coto 12, que más adelante lo tenemos a la venta. Pues fíjate que ya tenemos aquí, están empezando la obra, acordaros que ellos empiezan la obra sin necesidad de poner a la venta, ya levantan el primer edificio de la primera fase. Es correcto. Y así van trabajando poco a poco. Aquí tenemos ya entregados bastantes. Explícame cómo está ahora la situación en Selvanova, Coto 11. Sí, de las cuatro fases constructivas, ya tres están terminadas. La última se termina aproximadamente en julio de este año. Julio, agosto, Coto 11 lo tenemos 100% terminado y actualmente tenemos un 70% ya vendido. Entonces de la primera, segunda etapa y la tercera etapa están todos vendidos. Prácticamente ya, quedan algunos pocos. Vaya éxito que tenéis, tremendo éxito. Bueno, nos vamos a hacer una fotito aquí para ponerlo a lo mejor en la portada del vídeo. Voy a parar un poquito y vamos a entrar. Acordaros, esta es la vigilancia 24 horas que tenéis aquí. La fotito nos pone Coto 11 para identificar dónde estamos, Alejandro. Vamos a visitarlo. Tenemos la vigilancia 24 horas. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos entrando ya en el Coto 11. Qué bueno. Acordaros. Gracias. Tiene que identificarse con la vigilancia. Aquí tenemos aparcamientos asignados para un vehículo por departamento, ¿es correcto? Sí, hay un lugar por DEPA. Está escriturado tu estacionamiento. Y también tenemos área de visitas. Ok. Vamos a conocer. Así, mientras vamos al departamento de muestra, que lo habéis cambiado, me has comentado. Ya, está de este lado. Antes lo teníamos allá al fondo, ahora se cambió. Fijaros que aquí trabajan tremendo el tema de mantenimiento por fuera de tu departamento. ¿Qué queda? ¿En cuánto dinero se paga del mantenimiento aquí? Es muy accesible, Paco. Yo creo que eso ha sido parte del éxito de ventas. Son 1.250 pesos al mes solamente, Paco. 1.250 pesos al mes, que incluye, ya lo veis, el pasto cerca de tu departamento, tala de árboles, cuidado de plantas, piscinancia 24 horas, cámaras por la zona. Piscinas, ascensores, o sea, realmente es muy completo y muy buen costo. Y las piscinas, y dentro de las piscinas tenemos también gimnasio, área de niños. Es correcto. Y una serie de cosas que las vamos a ir conociendo. Luego también tenemos ascensores, como ha dicho Alejandro, porque aquí la suerte que tenemos es que si compras más arriba o más abajo, tú vas a tener la facilidad de subir por el ascensor. Así es, Paco. Ahorita vamos a entrar a nuestro departamento muestra. ¿Qué vamos a ver? Ahora, como tenemos dos medidas de departamentos, ¿este cuál es? Este es el tipo D, que tiene en planta baja 109 metros y en niveles superiores 100 metros. En este momento tengo plantas bajas disponibles, Paco. Ah, ¿sí? ¿Ya para entrega inmediata? Ya para escriturar el próximo mes. Ah, ok, qué bueno. Y también tienes, para poder vender, a los que quieran pagar un poquito más adelante, como a 5 o 6 meses, ¿no? Para el mes de julio y agosto, ¿no? Sí, se puede dar plazo de 3 o 4 meses, para que vayan pagando su departamento. Ok, yo me voy a girar aquí un poco para que veáis. Mira, ahí tienen la zona de los contadores de luz. A la derecha, cuando vamos para las amenidades, tenemos lo del agua que luego sube arriba. Podéis poner aquí arriba, si queréis, algún panel solar. Yo lo recomiendo. En mi intención, ¿por qué motivo? Porque estos departamentos son tan bonitos. Fijaros que nada más entrar en este tipo de departamentos, tenemos dos recámaras, que no son principales. Las dos recámaras de buen tamaño. Os las dejan amobladas, equipadas y decoradas, para que os hagáis una idea de qué puede entrar en las recámaras. Aquí te estoy esperando, Alejandro. Aquí estamos, Paco. Para que me indiques cómo lo entregan. Porque yo aquí veo un aire acondicionado, pero no se entrega con aire acondicionado, solamente se entrega con el closet, me parece. Sí, ahorita, recuerden que este es nuestro departamento muestra, y lo dejamos al 100% para que ustedes tengan una idea cómo se podría ver su nuevo departamento. Sí van incluidos los closets, como lo están viendo. Lo que no vienen son muebles, decoración, las persianas en las ventanas. Y lo de los aires acondicionados, seguido tenemos diferentes promociones. Entonces, muy probablemente cuando me contacten, en la fecha en la que sea, veremos qué le podemos dar de beneficio. Bueno, pues ya lo sabéis. Yo voy a dejar ahí el teléfono de Alejandro, el mío. Nos contactáis y ahí se os puede pasar toda la información. Toda esa información que aquí, en este momento, yo, a lo mejor se me olvida alguna cosita. Y también la disponibilidad, la ubicación, eso es muy importante. Bueno, vamos a seguir. Me estoy adelantando mucho porque estoy emocionado, de verdad. Me gusta venir mucho a Salvanova. Si a mí me interesa un departamento de estos, por ejemplo, Alejandro, no estamos diciendo precio en este momento, pero ¿yo con cuánto puedo apartar? El apartado es bajo, son 25 mil pesos solamente, que, ojo, son reembolsables. Ok. Realmente no tiene nada que perder. Apartamos con 25 mil, dependiendo del esquema de compra, más adelante les voy a comentar cuáles son los esquemas de pago y los montos. Claro, el esquema de pago, pues si es más de tres o cuatro meses, ya lo vas a cambiar. Si es para entrega inmediata, te va a indicar si haces un crédito hipotecario, también te puede ayudar con ese tema. El tema de papeleo les va a ayudar con todo lo que necesitas, dependiendo si es extranjero, como si es mexicano, como si es mexicano en el extranjero. Así es, exactamente. Entonces, todos esos detalles se los voy a explicar. Fijaros qué tipo de suelo tenemos. Para que os hagáis una idea, ese suelo se entrega así, las paredes se entregan blancas. Si no tienes puesto el aire acondicionado, te van a dejar para que lo puedas poner fácilmente. Qué bueno que entregan los clósetes porque son preciosos y muy bien trabajados para que les puedas poner lo que quieras ahí. Tiene mucho espacio para guardar ropa. Bueno, volvemos al pasillo. Estamos aquí justo en la entrada. Ahora yo te acompaño. Tú guíame como si fuera un pie. De ese lado, por favor, adelante. Ya entrando en esta área, primeramente lo que nos encontramos es con un baño completo, que es para servicio de las dos primeras habitaciones o para visitas principalmente. Este baño, Alejandro, lo estoy viendo que es como se entrega. No está trabajado ya en todo completo. Sí, realmente así como lo están viendo, es como se les va a entregar. Todo lo que ven aquí, excepción de las toallas, estarán incluidos. Sí, porque aquí, por ejemplo, se pone una cartelería. Ya lo sabéis, vosotros podéis poner lo que queráis. Si queréis poner una cortina, a vuestro gusto. Pero esto es como se entrega. Normalmente ellos colocan aquí un baño bastante amplio, grande, muy bonito. Y tú le vas a poner el baño que quieras, como si le quieres poner aquí abajo una estantería para tus cosas personales. Este ambientador lo recomiendo, no solamente si compras el Selvanova, en cualquier casa, que yo lo tengo comprado por ti. Sí, yo me lo compré porque de verdad que cuando entro aquí es un gusto el olor que suelta. Bueno, ¿cuándo me llegó a la sala comedor? Después tenemos una de las áreas, digamos que estrellas o principales de este departamento que gusta mucho, que es la cocina con la isla Paco. Esto va incluido entonces lo que es la mueblería de la cocina. Sí, lo que es el granito, los cajones, tarja doble, todo el trabajo de carpintería. Está incluido, lo que no vienen son electrodomésticos, como la campana, la parrilla, el horno y el refrigerador. Bueno, para que lo vean, yo voy a grabar que ahí está, es mobiliario decorativo, no se incluye en la compra del departamento. Ahí lo pone también, para que sintáis que... Aparte, luego aquí han dejado un hueco grande para que veáis que el refrigerador no es pequeñito, que se están dejando el hueco. Y bueno, ahí te han dejado un espacio para poner en microondas. Luego ahí arriba, si tú quieres hacer otro trocito de armario, guardar cosas. Porque aquí, en estos departamentos no hay problema para hacer rentas vacacionales ni rentas a largo plazo, ¿no? No, Paco, están permitidas ambas y son muy buen negocio. ¿Por qué dices que es un buen negocio? ¿Por qué? A ver, explícame. Yo te he llamado ya varias veces por clientes, durante esta Navidad me ha pasado. Clientes que me han dicho, Paco, por favor, quiero rentar algo en Playa del Carmen. No había casi nada o nada. He llamado a Alejandro, porque este lugar se renta muy bien. Y me ha dicho, Alejandro, ni en Navidad ni fuera de Navidad, está todo ocupado, ¿no? Perdón. Sí, bien. Prácticamente todo diciembre lo tuvimos ocupado. Desde principios hasta estas fechas todavía apenas están saliendo los primeros. Realmente son propiedades muy atractivas para los vacacionistas por el espacio que ofrecen, por las tres habitaciones, por tu buen espacio de cocina, terraza y por las amenidades que vamos a conocer. Y sumándolo a la buena ubicación que tenemos, Paco, realmente hace que sea una renta vacacional muy atractiva, donde puede venir mucha gente y estar muy cerca de la playa y con excelentes amenidades. La renta vacacional es interesante cuando tú compras un departamento de este tamaño y vives en Estados Unidos, Canadá o en otra parte de México, porque tú lo vas a rentar en la época que tú no vienes a disfrutarlo y luego ya simplemente liberas esa parte que tú sí vas a disfrutarlo. La renta vacacional es aquí, ¿cómo se están pagando? En aproximadamente 100 dólares por noche, temporada regular, que es temporada normal. Temporada alta llegamos hasta 125, 130 dólares por noche, que es esta de diciembre. ¿Y vosotros le podrías apoyar con la renta? Me refiero que si ellos están lejos, ¿hay alguien que les pueda ayudar para que esa persona que se va luego se limpie el departamento, se vuelva otra vez a ingresar a los otros clientes y cosas así? Sí, de hecho tenemos un convenio con dos empresas que se dedican a administrar únicamente aquí en Selvanova. Entonces con mucho gusto lo pasamos para que puedan empezar a rentar su departamento en ese esquema. Bueno, y también hay otra virtud que tiene Selvanova Coto-Onte y los demás cotos. Mucha gente que viene aquí a trabajar, que no tienen dinero para comprar, pero sí quieren rentar en un lugar como este, bonito, tranquilo y bien ubicado. Esas rentas a largo plato se pueden rentar tanto con muebles como sin muebles. ¿Sin muebles en cuánto están? Aproximadamente en 18 mil pesos al mes. ¿Y con muebles? Dependiendo del equipamiento, pero de 24 a 25 mil pesos mensuales. ¡Qué bueno! Es bueno saber todo eso, porque así te hace tener una idea si invertir y para qué invertir en este tipo de departamentos. Lo que estamos viendo aquí en la sala comedora, aparte de la cocina que es fantástica, que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque yo estoy aquí cómodamente, el pasillo que han puesto es muy ancho en la isla, esa es la de lavado que luego la vamos a enseñar, y tú tienes una vista a tu familia o a invitados fantásticas, con esos árboles que pueden ser también las amenidades, que te hace sentir que no estás en un lugar tan, digamos, de ciudad, sino que tienes selva y que tienes amenidades excelentes para relajarte. Sí, parte de nuestro concepto es eso que tú comentas, Paco, mucha vegetación, áreas verdes, piscinas para disfrutar, y que realmente son unas vistas muy agradables desde cualquier parte del departamento en el que te encuentres. Otra de las cosas que me fijo siempre cuando vengo aquí, lo digo y lo vuelvo a repetir, ya llevo repitiendo los tres años, es que lo decoráis tan bonito, tan agradable, que yo prácticamente te diría si compro, quiero el departamento así. ¿Me podrías ayudar a que mi departamento me lo coloquen así, pagando cuánto más o menos? Sí, ahí tenemos paquetes de decoradores de interiores, llave en mano, trunqui, como se conoce aquí en la zona, que es con todo listo para utilizarse ya, muebles de decoración, espejos, más o menos un paquete de muebles, llave en mano, de esta calidad, está sobre 500 mil pesos. Bueno, 500 mil pesos, a lo mejor te parece mucho, y decides, pues tú venir aquí y buscarlo por tu cuenta, decorarlo a tu gusto, me parece estupendo, pero hay un detalle que siempre le voy a pedir a Alejandro que me diga, ese espejo mágico que hace que sea tan grande el departamento, ¿en cuánto está valorado? ¿Cuánto me costaría? Este está sobre 20 mil pesos. Total, que yo me compro ese espejo, lo coloco y el resto lo pongo a mi aire, a mi gusto. Y a lo mejor, pues en vez de medio millón, a lo mejor gasto 350 mil porque decido no ponerle tanto lujo o porque me he esforzado en buscar de otra manera los muebles, ¿no? Pero acordaros, esa comodidad que te está dando Alejandro para buscar los muebles, acuérdate, tú no te tienes que pagar viajes hasta acá, no tienes que buscar en un sitio y en otro, tú llegas aquí y te lo vas a encontrar así, ¿es correcto? Es correcto, ya va incluido televisión, centro de lavado, aires acondicionados, todo instalado realmente, toallas, platos, es para que lleguen listos a disfrutarlo. Bueno, pues vamos a ver, a mí este es en sala comedor, de verdad, a mí me dice que esto mide 100 metros cuadrados, es el departamento completo con las tres recámaras y a mí esta sala comedor me parece grandiosa, espaciosa. Yo he ido a departamento de 200 metros cuadrados y prácticamente casi casi se ve igual la sala comedor. Sí, la verdad es que es muy amplia y esta área para mí es una de mis favoritas porque integra muy bien lo que es la cocina, el comedor, la sala y se ve de una manera bastante amplia y armoniosa. No os asustéis cuando entreguen el departamento porque lo estáis viendo tan bello y os van a entregar paredes blancas, la opción de poder colocarle un aire acondicionado porque todo esto vais a conocerlo solamente con la cocina, como lo estáis viendo, pero sin los aparatos electrodomésticos, todo lo demás va a ser paredes blancas. Yo la primera vez que me llevaste a un departamento que ya no era de muestras me quedé chafado un poco porque tú ves esta belleza así decorado con sus plantitas y tal y luego te encuentras las paredes blancas que las entregáis muy bien porque hay otras partes de México que se entregan sin suelo, que se entregan sin hacer las paredes, que se entregan sin poner ni luces. No, aquí se entrega bien dentro de lo que cabe. Vamos a conocer el área de lavado. Me sabe mal a lo mejor enrollarme demasiado blando, pero yo creo que más de uno de los que ve el canal le gusta que estos detalles se hablen. Luego ya me imagino que vosotros tenéis más cosas que preguntar. El agua, el depósito de agua para, no, el depósito, el calentador, va incluido, ¿no? Sí, y es eléctrico. Ok. Y todo esto de aquí es para que pongamos una secadora y una lavadora. Luego eso, pues si necesitas echar agua por cualquier cosa, llenar un cubo como tenéis ahí para fregar, etc. Esto lo tienes aquí en la misma sala de comedor, muy bien disimulado y sin ocasionar mucha pérdida de espacio. Seguimos paseando y ¿qué nos queda allá por conocer? La recámara principal y mera es favorita que es la terraza. Ok. Pues vamos andando, así me siento yo. Fijaros qué bonito es el espejo, cómo amplía la sala de comedor. Bueno, me acerco un poco para allá para darme la vuelta. La terraza la vamos a grabar luego. Me doy la vuelta, aquí hago como que estoy sentado en el sofá. Ahí tendríamos una buena televisión, la entrada al dormitorio donde está Alejandro y las vistas que tenemos afuera. Vamos ahí. Esta es la recámara principal. De momento hemos visto un baño. ¿Dónde está el otro? Aquí, ahí Alejandro que te he pillado que estás tofiendo ahí. La recámara principal, tenemos la recámara puesta con una cama kingsite, acordaros. Son las camas kingsite las más grandes que existen. Tenemos sitio por ambos lados y tenemos un espacio para salir a la terraza andando en la planta baja. En la planta de arriba tendríamos la terraza también igual, pero en esta parte no. Sería una ventana aquí. Sería una ventana, ¿esí? Exactamente así, Paco. ¿Por qué motivo? Porque ahora lo vamos a enseñar, luego nos vamos al baño. Aquí en la planta baja estamos ganando unos metros, que son estos de acá. En la planta de arriba, desde aquí, desde esta parte, para arriba, para al final, sería tu terraza. Ahí lo podéis ver. Esta parte de aquí quedó como que se perdió. Oye, ¿por qué no le hicieron? Que es lo que me pregunto yo a día de hoy. ¿La podían haber hecho? Quizás para el siguiente coto puede ser. Porque aquí, por ejemplo, no habría ningún problema para que hubieran puesto la terraza más amplia, por ejemplo. Es una pregunta que me hago hoy y no me la he hecho anteriormente, pero es verdad. Es que aquí tenemos la terraza porque es la planta baja, que es lo que siempre uno piensa. En la planta de arriba también la podrían haber puesto. Pero también estáis pagando menos dinero porque hay menos espacio construido. Es correcto, así es, Paco. En las plantas bajas tenemos un precio más alto que en las otras plantas. Luego va subiendo, por ejemplo, el más barato sería de la planta 1. Sí. ¿Va subiendo de precio por qué? ¿Por la vista o por qué? Por la vista, exactamente, Paco. ¿Va subiendo un poquito, no demasiado? No, aproximadamente 40.000 pesos. Bueno, pues aquí una de las ventajas es en la terraza, que es muy amplia, en la planta baja. En las plantas de arriba también es bastante grande porque llega hasta aquí. Fijaros qué tamaño de la terraza, impresionante. Pero en la planta baja tenemos una puerta que han puesto ellos para que tú desde aquí puedas salir y puedas ir a tu piscina, puedas darte un paseo por acá. Puedes hacer lo que tú quieras sin necesidad de ir a la puerta. Sí, realmente una de las comodidades es esa que tú comentas, Paco, el acceso directo. Los niveles de arriba también pueden accesar a estas áreas. Lo único que necesitan hacer es bajar por el elevador, irse por un costado de los edificios. Pero realmente para quien quiera tener más practicidad y un poquito más de espacio en la terraza, esta es la opción ideal. Otra cosa que os quiero decir, ahora mismo estáis oyendo los ruidos de la obra, porque se está construyendo la otra fase, ¿vale? Pero cuando aquí ya no hay obra que esté acabado, esto es tranquilo. Vais a escuchar los árboles como se mueven las hojas, vais a escuchar algún pájaro como canta. En pocas palabras, no vas a sentir casi nada de ruido. Yo puedo asegurar que he ido a muchos cotos y es muy raro que haya mucho ruido en la alberca, muy raro. Porque la gente también sabe que no deben de molestar, también hay unas normas de convivencia, las tienen que respetar. De hecho, es nuestra última fase ya de Coto 11. Aquí terminamos Coto 11 y empezaremos con nuestro siguiente proyecto, el Coto 13. Realmente el tiempo de construcción que te puede tocar es uno o dos meses, porque esto en julio ya está terminado, Paco. Ok, pues ya sabiendo que no hay ningún problema, fijaros que está adaptado para que si llueve, se vaya por ahí el agua también. Tenemos aquí unas luces fuera para que por la noche estés en plan romántico, si quieres, en tu terracita. Aquí fijaros cuántas cosas puedes hacer y poner en esta terraza inmensa. Y acordaros que no porque la terraza sea grande, ahí dentro hemos tenido pocos metros. Sí, exactamente. Tenemos metros interiores, aproximadamente 91, y en planta baja los restantes son terraza. Este tiene 109 metros en total, Paco. Y también un detalle, tenéis aquí hasta mármol en esta parte. Mármol travertino, la verdad es que los acabados son muy buenos, contemporáneos y que lucen muy bien, Paco. Esta cristalera que tenemos aquí, cuando cierran no entra ningún sonido de fuera, igual como esta de acá. Vamos a entrar otra vez a la recámara principal, que esta sería la tuya. Te aseguro que por aquí no pasa casi nadie o nadie durante el día. Que más de uno va a decir, oye, que yo tengo aquí mi recámara y me van a ver. Perdona, tienes tus persianas, cuando te levantas, lo quitas y por aquí no pasa prácticamente nadie. Aparte de estos árboles, Paco, es normal que cuando hay algo de polvo o de la construcción, se apaguen un poquito en el tema de la frondosidad. Pero como lo podemos ver ya en la primera etapa aquí de Coto 11, o lo que tenemos en Coto 8, todo esto te va a tapar la vista de los edificios de enfrente. Claro, van a crecer, van a tener más hojas, son árboles con hojas todo el año, no las pierden, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues nada, estamos en la recámara principal. ¿Qué harías tú en la recámara principal? ¿Te vas al baño del pasillo o te vienes aquí a tu propio baño? Yo lo haría aquí, pero no solamente tu propio baño, fijaros lo grande que es, así como se ve, se entrega sin la decoración, sin el espejo, pero así como lo estáis viendo, se vería. Fijaros lo grande que se siente y luego el walk-in closet este que es fantástico. El walk-in closet sí va incluido, ¿qué sí? El walk-in closet sí. Así que este va incluido y tenéis un espacio tremendo para colocar nuestras cosas. Bueno, Alejandro ya lo sabéis, es una persona que os va a apoyar y os va a dar los máximos descuentos que pueda darse. Sí, realmente. No va a esconder un descuento para todos los que siguen el canal. Siempre tratamos de los descuentos que tenemos parte de la empresa, se los ofrecemos y aparte siempre tratamos de darles un extra y ya siempre es una cortesía por parte de Paco y un servidor. Pues créanme que por todos lados ganan y pues ya tenemos aquí varios años con Paco trabajando y hemos hecho varios ventas aquí en Celanova. Toda la confianza para que puedan realizar una gran inversión. Bueno, pues ya toca, vamos a la sala comedor, ya toca decirles el precio porque más de uno estará diciendo, sí, habláis que está muy bien, muy bonito, precioso, me está entrando ganas de saber el precio. Sí. Entonces, el precio del departamento a día de hoy, a día de hoy, porque acordaros, esto tiene plusvalía, si tú estás viendo este vídeo en el mes de febrero, a finales de enero, en el mes de marzo, o vete a saber cuándo, siempre hay que actualizar los precios de ese momento, ¿es correcto? Sí, de hecho, ahorita estamos iniciando el 2024, enero de 2024, el día de hoy, este departamento en niveles superiores los tengo desde 2.991.000 pesos. Están por debajo de 3 millones. Y el planta baja en 3.313.000 pesos, que tengo disponibles, me quedan dos solamente, pero ahorita en este momento hay. Acordaros que en la planta baja tenemos unos metros de marzo, por eso también hay diferencia de precios y también la parte y el acceso que tenéis a las amenidades. Así es. Yo soy una persona ya de cierta edad, a mí las plantas bajas me atraen mucho, pero cualquier planta estaría bien por el tema de tener ascensores. Bueno, pues ya nos acaba de recordar el precio, ya nos dijo con cuánto apartábamos, que era 25.000 pesos, las formas de pago ya las llegáis a un acuerdo. Lo primero que haces con ellos es hablarles de todo esto, el precio tal, las ubicaciones que hay disponibles. Ellos si te piden un vídeo, por ejemplo, de la ubicación que está disponible, tú se lo haces, mira, estás delante de este sitio, entro dentro del departamento, cosas así, ¿no? Es correcto. Realmente hablamos por teléfono, vemos cuáles son sus necesidades, cómo va a comprar el departamento, lo apoyamos y precisamente vemos todo ese tema. Cuando estáis lejos, cuando estáis aquí, nos hacéis una llamada, se hace una cita un día y lo mismo que yo estoy haciendo con la cámara, tú lo vas a hacer paseándote con Alejandro. Es correcto. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos viendo en la cámara, que no da en la cámara todo lo que estamos viendo, porque la cámara siempre te pierde un poquito de valor, eso lo vais a poder disfrutar. ¿Vamos a salir al otro departamento? Sí. Voy a parar un momentito. Vamos a salir del departamento donde están esas alfombras ahí, de goma. Estas son las escaleras, para que las veáis. El departamento me muestra que vamos a enseñar, ¿está subiendo la escalera o subiendo por el ascensor? El ascensor ahorita en este edificio no está activado. Claro, porque todavía está entregando usted, este sería el ascensor. Sí, en este edificio aún no se entrega ningún departamento, pero van a tener ascensor. Vamos a subir solamente un piso, para que vean la diferencia entre las vistas de planta baja y niveles de arriba, porque recuerden aquí todos los departamentos tienen su encanto. Muy bien, pues vamos al departamento de muestra, al siguiente. Y vamos a hablar de sus cualidades. Esta sería la parte de las puertas, como veis hay un pasillo largo y tenemos el ascensor ahí al ladito. Desde aquí podemos ver la entrada, por ejemplo, donde entrabes con tu coche. Aquí tendríamos los aparcamientos, con tu número de departamento, por ejemplo, 119-2-T. Miras aquí abajo y ahí está apuntado. ¿Es correcto? Así es, Paco. Este departamento que vamos a ver tiene 8 metros cuadrados más, pero sigue sin 3 habitaciones y 2 baños completos. ¿En dónde se nota la diferencia antes de entrar? La distribución es un poquito diferente y 2 de las habitaciones son más amplias, Paco. ¿Qué son las 2 habitaciones? La intermedia y la principal. Ah, la principal es un poquito más grande y una de las intermedias también un poquito más grande. Y se le da más separación, un poquito más de independencia del área de lavado y al baño. Pues bueno, vamos a conocerlo. Así hemos hablado un poquito. Acordaros, cuando hemos entrado en el otro departamento, el de 100, teníamos dos puertas, izquierda y derecha. Aquí solamente tenemos un pasillo con una puerta a la derecha, una de las recámaras. Esperemos a ver dónde se ha escondido la otra recámara luego. Esta recámara casi casi me parece igual como la que hemos visto antes, ¿eh? Esta es muy parecida, así es. De tamaño muy parecida. ¿Los metros se ganan en el interior, no en la terraza? Los metros se ganan en interiores, así es. Entonces esta está en 96, 97. Esta está en 97 interiores. De interiores, más los metros de terraza. Ok. Eso es importante saberlo. Se entrega con ese closet, ya lo sabéis. Todos los demás son decoración, para que te hagas una idea de lo grande que es. La cama es una matrimonial. Tenéis entrada de luz ahí, como estáis viendo, bastante entrada de luz. Mucha privacidad, porque si pasara alguien por el pasillo no os puede ver. Lo del aire acondicionado está preparado para que se pueda poner. Y bueno, una vez que vuelvo otra vez al pasillo, aquí no hay baño, nos encontramos con la sala de comedor, que es muy parecida a la que hemos visto antes. Yo diría que es el mismo tamaño, prácticamente. Sí, prácticamente esta área, Paco, es la misma. Normalmente el cambio es del lado izquierdo. Ok, ahora vamos a ir al lado izquierdo. Sí, así es. Y me gusta sorprenderlo. Lo de la cocina. Aquí ya podemos ver que el horno no va incluido, ni la cocina de aquí, ni el extractor va incluido. En este caso, así como estoy viendo, se va a entregar con este mueble fantástico, sin el horno. Y en esta parte, así como lo veis, se va a entregar, pero sin la cocina. Tiene que ir así en el refrigerador, perdona. Pero todo lo demás iba incluido. Entonces, me vuelvo otra vez a poner aquí el espejo mágico. Yo le voy a llamar el espejo mágico. Sí, claro. Porque de verdad que transmite grandeza a la sala de comedor, mucha grandeza y mucha vida. No solamente eso. Aquí he decorado de otra manera diferente. Así que si alguna vez decidís comprar los muebles con diferentes decoraciones, eso se lo van a dar las empresas. Es correcto, Paco, sí es. Bueno, ahora sí, ahora vamos donde tú me querías llevar. Aquí tenemos el espacio para el área de lavado en el otro departamento. Es correcto. Si se fijan, en el otro departamento tenemos una puerta, que es la del baño, que está sobre el pasillo. Y luego otra puerta, que está más o menos a esta altura, que es el área de lavado. Uno de los cambios es que tenemos este espacio adicional, que le da un poquito más de privacidad al área de lavado, al baño y a la recámara también. Esta recámara es más amplia. Este es uno de los cambios, Paco. Vamos a conocer la recámara. Como veis, hay mucho espacio entre cama y cama. Y ese espejo le da mucha vida también a la recámara. Tenéis una entrada de luz con aire también, con mosquitera. Preparado para aire acondicionado. Un buen closet ahí. El closet sí va incluido, todo demás es decoración, para que lo hagáis una idea. La altura que tenemos al techo, yo calculo que son 3 metros casi, 2.90 por ahí, ¿no? Casi, Paco. 2.95 metros que usan el techo. Es que es muy alto. Fíjate que tú mides un 80 y algo. Un 82. Y fíjate la altura que hay todavía hasta el techo. La verdad es que dos factores. Te va a sentir más cómodo y son departamentos más frescos. La verdad que sí. Bastante frescos. Además, ahora estamos en una temperatura del año buenísima. Este closet, Paco, es muy bueno porque para quien busque rentas vacacionales, yo siempre les recomiendo. Pon chapas adicionales aquí arriba, ahí dejas tus cosas personales. Te pones un candadito. Un candadito, puedes poner una chapa adicional y lo rentas con la parte de abajo. Pero así cuando tú vienes, aquí tienes tus propias sábanas, tus propias toallas, algunos cambios de ropa especiales, para que no estés en cada viaje trayendo y llevando muchísimas cosas. O la silla de la playa, la sombrilla de la playa, porque te apetece irte a la playa con eso también. Cosas así. Exactamente. Qué bueno que lo aclara Alejandro, para que más de uno me dice, oye, ¿y qué hago con mi cosa? ¿Dónde las coloco? Pues ahí la tenéis. Vamos a seguir. El baño. El baño que tenemos común para visitas y para estas dos recámaras que hemos pasado ya. El espejo y el mueblecito no van incluidos. La tarja sí. La ducha, ya sabes, se le pondría aquí una cancelería. Y es un baño completo para todo lo que necesitas. Y no es la recámara principal. Ahora vamos a ver el otro. Gracias Paco. Aquí tenemos el aire lavado. Ok. Me voy a situar en otro sitio para que se vea mejor. Que es el mismo concepto a lo que vimos en el primer departamento. Sí, es prácticamente igual, pero más escondido de la de lavado. Ya no está en... Cuando abren la puerta ya no está la sala comedor delante. Y así nos podemos hacer una idea como te lo entrega. Bueno, vuelvo otra vez a la sala comedor. Acordaros que la decoración es diferente a la anterior. Pero la visión que tengo yo es que es prácticamente igual de tamaño. A mí la decoración de la anterior me gustó más. Esta está muy bien. Eso va por gusto, ya lo sabes. Ahora, algo que me gusta mucho que hicimos el cambio nosotros como empresa es presentarles un nivel superior. Porque antes todos nuestros departamentos muestras eran planta baja. Ok. Y realmente no podíamos apreciar qué diferencia había con los niveles de arriba, que también tienen sus cualidades y sus bondades. Mira, no quiero enfocar a Alejandro ahora porque os quiero decir por qué motivo lo quiere hacer. Acordaros, estamos en la planta de abajo y hemos dicho, esta terraza es inmensa. Arriba son un poquito más pequeñas, pero tan pequeñas no son. Vamos a conocerlas como son de darle. Exactamente, no son pequeñas y la visibilidad que tienes cambia muchísimo también. Pues mira, así es la terraza que te van a entregar, así de grande. Yo diría que hay dos metros de ancha prácticamente por cuatro y medio o cinco de larga. Así es, es un espacio muy cómodo. Aquí puedes tener tus sillitas y poder disfrutar de la vegetación. Un café en la mañana, un vinito tinto en el atardecer. Quienes tienen vistas a la vegetación, tendrán vistas a la vegetación. Quienes tienen vistas a la alberca y al área de comida o al área de niños, pues tendrán ahí. Depende de donde lo tengas ubicado, ¿no? Es correcto. Y tú realmente, otra diferencia de las plantas bajas de arriba o los niveles superiores, este cristal, Paco. En plantas bajas no tenemos este cristal, tenemos un muro a esta estructura que nos quita un poquito de visibilidad. En niveles superiores tienes este cristal que te hace ver un poquito más. Siéntate, yo me voy a sentar para que vean la vista que tendrían. Yo me siento aquí, estoy contigo de visita. Sí, aquí podemos estar jugando cartas, estando con un cafecito. En España tomando unas tapitas, poniendo música y luego alzáis la vista y como tenemos el cristal transparente, la vista es excelente. Ahí tenemos la piscina, justo ahí al ladito. Y el techo, como es muy alto, te da la sensación de que tienes más terreno aún de lo que hay. Exactamente. Entonces realmente, para que vean las diferencias, plantas a niveles superiores no tenemos la terraza tan grande, pero también son agradables las terrazas y cambian mucho el tema de la vista. Y esta, que es la primera planta, son los departamentos más económicos. En este caso, como es de 108 metros cuadrados, ¿a cuánto ascienden más económico, por ejemplo? En este nivel tenemos departamentos de este modelo, desde 3.074.000. Prácticamente hay 80.000, 90.000 pesos de diferencia aproximadamente. Exactamente. Con los de 100 metros. Con los de 100 metros. Y en planta baja, este modelo, 3.413. Hay como 100.000 pesos también de diferencia con el otro modelo. Exactamente. Entonces realmente, analícenlo. Siempre les digo a mis clientes, a ver si hay planta baja, anímate por un nivel de arriba, porque también son muy buenos, te salen más baratos, tienes elevadores. Yo lo que me he fijado cuando he hablado con clientes que han comprado un departamento de otro, lo primero que me dicen, Paco, yo vi el vídeo y a mí me gustó más el primero, o a mí me gustó más el segundo. Y están hablando de la distribución por dentro, no están hablando de los metros cuadrados, porque prácticamente la diferencia son 6-8 metros, entonces la distribución sí manda y la ubicación dentro del desarrollo. ¿Es correcto lo que te estoy diciendo? ¿A ti te ha ocurrido igual eso? Bastante, Paco. Así es. Entonces, dependiendo de cómo se ve el departamento por dentro, ¿le gusta más un tipo o le gusta más otro? Ya no están mirando ni el precio, están mirando cómo es el departamento. Cómo está la distribución de la distribución más cómoda. Pues realmente las dos opciones que tenemos en prototipos son muy buenas, para que lo puedan disfrutar ustedes en compañía de su familia, y para quien busque negocio también se puede dar esa oportunidad. Entonces, vamos a hacer un resumen, en caso de que yo esté viendo este vídeo, soy una persona que no estoy acostumbrado a ver desarrollos, y me está interesando muchísimo Selvanova. Entonces, yo me contacto contigo, y te pido consejo. Oye, Alejandro, me interesa comprar en Selvanova. Los departamentos detrás de cámaras están muy buenos, ya no es por la diferencia de precios. ¿Cómo tú le indicas cuál comprar? Primero le haces preguntar al cliente, qué es lo que está buscando, para qué, ¿no? Eso es lo primero. Sí, siempre es, ¿para qué lo estás buscando? ¿Cuál es tu presupuesto máximo de inversión? Y ya en base a eso, yo les hago una serie de recomendaciones, ¿no? Podría ser, por ejemplo, sobre este tipo de departamento. Tenemos la modalidad, vistas muy bonitas como esta, Salaria Verde, o vistas frente a la piscina. Tengo ahorita muy buena disponibilidad para escoger diferentes niveles. Entonces, en base a eso iniciaremos la plática, y como comentó Paco hace rato, yo les puedo mandar videos de las ubicaciones disponibles, porque todo cambia, y para que vean exactamente qué ubicaciones estarán comprando, los apoyo con el tema del crédito, renta a largo plazo yo las puedo hacer, renta a vacacionar los pasamos con una empresa que tenemos convenio. Entonces, realmente les damos todas las armas para que sea una inversión cómoda y no les dé miedo el paso de invertir, ¿no? Más porque la mayoría viene de otras partes del país o de otras partes del mundo. Bueno, ahora me has dado una idea, porque claro, Alejandro nos explica y nos da todo maravilloso, pero hay veces que hay excepciones en las cuales la persona, pues para un crédito hipotecario le está costando conseguirlo, porque el presupuesto que tiene es un poquito bajo. Entonces, Alejandro nos va a apoyar con eso, pero qué casualidad que ayer hice el vídeo con Azael, y uno de los temas que hemos hablado es que siendo extranjero, uno de esos, tienes un crédito hipotecario fácil con él, con Azael. Alejandro te va a apoyar al 100% con lo que necesites, pero si te saliera que no puedes con eso, vamos a probar con la otra parte, porque un departamento como este, si lo quieres tener, lo puedes tener. Normalmente ocurre así. Tú conoces a Azael, ¿no? A Azael, de hecho, yo trabajo con uno de sus asesores, que se llama Nicolás. Trabajo con Azael. Si lo conozco, la mayoría de los créditos los pasamos por ahí, y nosotros siempre tratamos de ver la manera de cómo sí puedan realizar su inversión, ¿no? Estén tranquilos que vamos a ver todas las alternativas posibles para que puedan ustedes comprar aquí su departamento en Servanova, Playa del Carmen. Bueno, pues ya nos hemos sentado aquí un ratito hablando. Nos faltaba la bebida, la verdad. No tengo mucha hambre a esta hora, pero sí de beber, porque, pues hablando, necesita uno reponer un poquito de bebida. Fijaros qué vista tendríais el paseo, como tenemos aquí. Todavía no está acabado, ¿eh? Esto cuando está acabado no tiene nada que ver. Vais a tener los árboles bonitos, llenos de vida. Vais a tener el paseo bien terminado. Tiene iluminación por la noche muy suave, no es iluminación fuerte, es muy suave, muy romántica. Y el paseo de una piscina a la otra, porque tenemos en esta parte, tenemos dos piscinas, una en la parte de aquí y otra parte del fondo. Es correcto, en total cuatro. Tenemos el área de niños, que se está viendo un poquito desde aquí. Tenemos también la zona de gimnasio, el kick club. Bueno, todo eso lo vamos a conocer luego. Ahora, pues aquí en este departamento, creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? Ah, sí, quería enseñarles el ventanal que tiene en su recámara principal, que ya no tenemos la terraza de la planta baja, pero que este ventanal no tiene mucho para envidiar. Tú te levantas aquí de la cama por la noche, o por la mañana, mejor dicho, recién despertado, y mira la vista que te encuentras. Y nadie que te moleste, ningún vecino adelante, que te esté mirando para nada. Es correcto, eso es parte de la magia que tenemos aquí en Silvanova. Así es. Y muchos, fijaros en el detalle, que es importante. Yo tendría mis cortinas bajadas, ¿no? Luego ya me he vestido, me he puesto algo bueno, las levanto. Pero los que están delante de las amenidades tienen la gran vista de la piscina, la gran vista de ese agua, de lo caribeño, pero sí se ve la parte del final, porque no hay tanto árbol en esa zona. Es correcto, sí. Entonces muchos han decidido comprar o por los árboles o por las amenidades. Así es, realmente tenemos para todos los gustos. Los árboles te ofrecen más tranquilidad, más paz, más verde. La vista a la piscina es más dinámica, más vacacional. Exactamente. Pero al final tenemos las dos opciones para ustedes. Yo quería aclarar eso, me gusta hablar todo. Bueno, aquí tenemos esto que han puesto aquí, que sería para sentarte, vestirte y tal, pero que le quita un poquito de pasillo aquí. Eso ya es opcional, ya es una idea que os dan. Igual como aquí, aparte, parece más pequeña la habitación, que tú la has resaltado muchas veces, Alejandro, que esto que han puesto aquí detrás, que veis que tiene un ancho importante, si no lo tuviera, esta cama va más para atrás y ese pasillo sería más ancho. Es correcto, Paco. Entonces, tú puedes trabajar tu recámara como tú desees. Lo importante es tener espacio para trabajarla. Bueno, pues ya hemos conocido los dos modelos. Hemos dado los precios de los dos modelos. Vamos a enseñarles las amenidades. Vamos a las amenidades. ¿Te parece? Lo parece muy bien. Vamos para allá. Fijaros qué pasillo tenemos, impresionante. Estoy a gusto, estoy paseando muy bien. Y tú sales por tu puerta y decides irte a comprar aquí, a la Plaza de las Américas, decides agarrar tu carro e irte a la playa, que estás en 8 o 10 minutos en la playa. Puedes bajar por las escaleras porque solamente es una planta y te gusta mover el cuerpo, como yo en este momento, te puedes ir por el ascensor y tienen la sensación de tranquilidad, de no estrés. No, vamos a ir por aquí. Vamos a ir a las amenidades por aquí, que hay un pasillo. Si estuvieras planta baja, pues ya automáticamente abres tu puerta y vas para allá. Que estás en uno de estos edificios, en la primera, segunda o tercera, pues te paseas un poquito por acá, pegas un vistazo a tu auto, lo ves limpio, no hay ningún problema, ves las plantas bien cuidadas, que eso es muy importante. Cuando estás en un residencial como este, donde hacen tan bueno el mantenimiento, porque lo hacen excelente, el tener tan bien cuidado todo eso, fuera de tu departamento, le da un plus. Sí, es plus valía, al final de cuentas, Paco. Y bueno, esto que estamos viendo aquí son los depósitos de agua de abajo, pero eso manda el agua a la parte de arriba, donde tenemos los otros depósitos, ¿no? Sí, cada departamento tiene su propia cisterna individual y mediante una bomba sube agua a los tinacos de los techos, donde ya distribuye cada departamento. Ahí lo podéis ver. ¿Esto es para...? Ahí van a estar los medidores de agua. Ok, para saber cuánto han gastado cada departamento. No van a quedar así ya tapaditos. ¿Ese ya está cerrado? Sí, así es. Ok, y como veis, está decorado que esto todavía, decorado con plantas con mucha vegetación, todavía no está al 100% porque estamos en construcción, acordaros, igual como todos esos, esos van a ser los últimos que se van a entregar, ¿no? Esto yo creo que para julio, Paco, ya están terminados. Ya lo estáis viendo. Bueno, pues estamos llegando a una de las piscinas del área común, pero no solamente tenemos estas dos piscinas, también pueden utilizar las que tenemos ahí detrás, en los otros dos edificios, ¿no? Ahí hay otras dos, Paco, es correcto. En total pueden disfrutar de cuatro. Cuatro piscinas de 200 metros cada una. Y si alguna vez necesitan hacer una fiesta de cumpleaños, una reunión de amigos y tal, ¿pueden reservar una de ellas? Sí, pueden apartar cualquier zona, Paco. Es lo padre de Selvanova, puede reservar las terrazas o la casa club. Entonces, en este caso yo puedo reservar esa parte que estaría con mesas y tal, ahí hago mi asadito, la gente puede seguir bañándose aquí, la gente del edificio, pero esa parte quedaría reservada para esa fiesta que tenemos ese día, ¿no? Es correcto, Paco. Tienes que avisar a la administración para ese tema. Hay que avisar con 48 horas de anticipación a la administración para que manden el aviso a todos los condóminos y te puedan reservar esa área. Yo la haría con más tiempo porque puede ser que esté reservada por otro vecino. Sí, también, exactamente. Eso puede ocurrir. Bueno, aquí estamos viendo ya que en esta parte está más adelantada, estas serían las entregas más rápidas y estas serían las que tardarían un poquito más. Como veis, el tema de plantación está excelente, por aquí habría un pasillo para que no estuviera así como está y luego me gusta mucho este tipo de suelo que habéis trabajado, es un suelo que va a durar de por vida, se puede decir. Es correcto, Paco, así es. Y el área de plantas por acá, el área de plantas por acá y esta es la zona para los niños, para los pequeños, el chapotadero, le dicen aquí en México, yo te aseguro que la palabra chapotadero necesité meses para metérmela en la cabeza. Para pasar cualquiera. Y luego la piscina, que yo estoy diciendo más veces alberca que piscina, y alberca en España es donde beben los animales. Sí. Y aquí en México alberca pues es una piscina pero en plan cariñoso. Exactamente, así es. Pero también le dicen piscina. Ahí tenemos la bajada de las escaleras y me he fijado en un detalle, esta piscina está preciosa, tiene el color azul turquesa del Caribe. Es correcto, son hechas de chucum, que les da un tono espectacular y son bastante amplias, Paco. Y bastante menos mantenimiento que los cuadritos, ¿a que sí? Que los venecianos, exactamente. Entonces dime si no te invita a refrescarte un rato, Paco. Fíjate en un detalle Alejandro, tú ya puedes hablar como tienes el micro puesto y yo puedo tener la cámara mirando para otro lado, que antes te tenía que acercar la cámara a la cara para que se te oye el oye, ¿te acuerdas? Cierto. Ahora yo me puedo ir de paseo, fíjate, vamos a hacer la prueba. O sea, tú ves explicándome el área de niños y yo me voy a ir con la cámara al área de niños y yo no te voy a oír, pero tú vas a hablar y se va a oír en la cámara. Vamos a verlo. Me voy desde la piscina, Alejandro se me queda aquí y te dejo hablar. Así es. Ahorita Paco se dirige hacia el área de la terraza donde va a estar el barbecue. Esa zona es muy importante porque van a poder disfrutar de una convivencia con su familia, hacer un asado. Es un área muy completa, tenemos baños, regaderas para su comodidad. Y por supuesto, pensando en todos los integrantes de la familia, tenemos también el área de infantil, donde hay juegos para que puedan disfrutar. Ahora sí que todos los integrantes de todas las edades, Paco. Es parte de lo que hacemos. Bueno, yo creo que la prueba es excelente. Que sí, esto es una gran ventaja a la hora de grabar desarrollos. Por eso en los desarrollos se iba a utilizar estos micrófonos, este que estáis viendo aquí, porque nos ayuda mucho a tanto a vernos nosotros mismos con la cámara no tan cercana como yo me la pongo con la mano. Por ejemplo, podría agarrar a Adrián a la cámara y nosotros dos estábamos haciendo un comentario del lugar. Es el área del barbecue, Paco. Aquí puedes hacer tu asadito con los amigos, con la familia. Los más pequeños pueden disfrutar de esta área de esparcimiento con los juegos infantiles. Los demás pueden estar en el área de la piscina. Realmente es algo muy completo. Vamos a tener el gimnasio, un segundo gimnasio en la parte de atrás. Ahorita vamos a ver si podemos pasar para verlo. Y no, nos vamos al otro lado, que ya están terminados, para que vean cómo quedan con las mesas y tal. Acordaros que bajáis de vuestro departamento y te entran las clásicas necesidades, digamos de he comido demasiado, he bebido demasiado, ahora tengo que subir al departamento. No, aquí tienes tus baños también. Pero no solamente eso. Me he bañado en la piscina, estoy sucio o lo que sea. También te puedes duchar aquí abajo. Tenemos regaderas también, Paco. Entonces todo eso lo vamos a tener aquí debajo. Y si tienes visitas, pues no tienes que ir a tu departamento. Las visitas pueden ir a estos dos baños. Uno de hombre y otro de mujer. Estos serían los baños. Y aquí tendríamos la ducha, como estaba comentando. Y luego aquí para lavar trastos o cositas que tengas, o las manos o lo que haga falta. Así es. Y tenemos para trastes aquí la vuelta, Paco. Y luego otra cosa importante. Tú lo vas a dejar esto más o menos recogido. No lo vas a dejar como tirando las cosas al suelo, pero importante. Por la mañana le dan mantenimiento. Vienen aquí, le dan una fregadita, barren. Tienen su papelera, las colocan otra vez nuevas. Es correcto. Es así, ¿no? Así es, Paco. Día a día. Y eso con los 1.200 pesos que estás pagando mensualmente. Así es. Que la verdad se me hace una ganga por todo lo que puedes disfrutar. ¿Sabes que voy a parar un momento la cámara? Porque ya se me está acabando la batería. Tú y yo hablamos demasiado en el vídeo. Normalmente en un desarrollo con una cámara me basta, pero con Alejandro es un gusto. Y más que nada porque tengo que intentar hacer ver que vosotros estáis conmigo aquí paseando, sintiendo el lugar. Que no es fácil con la cámara, lo vuelvo a repetir, viendo lo que estamos viendo. A veces yo creo que grabo demasiado rápido con la cámara, la giro demasiado. Tenéis toda la razón lo que lo decís. Pero es que, fíjate, no es fácil transmitir esto tranquilamente. No es fácil. Pero bueno, voy a parar y voy a cambiar la batería. Para enseñarles el área común en una zona que ya está entregada a los departamentos, nos vamos a ir a los que ya están entregados. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así os podéis hacer una idea de cómo se os entrega, porque una cosa es cómo se entrega el departamento y otra cosa es cómo se entregan las amenidades. También es importante, si es que lo veamos, cómo se vea el 100%. Bueno, pues nos vamos para allá. Vamos a ir a los edificios de ahí al lado. Acordaros que hay cuatro zonas, cuatro fases. Esta sería la última, esta sería la tercera y luego tenemos la primera y la segunda. Vamos a ir a la primera y la segunda. La entrada, tú imagínate que estabas aquí, como hemos salido anteriormente, de la primera planta y en vez de irte a estas piscinas de acá, te decides ir a estas otras. ¿Qué diferencia hay? Solamente la calle, que la cruces la calle. Es la única distancia que hay. Todo lo demás es lo mismo. Vas para allá o vas para acá. Así es, al final, todos están dentro del mismo condominio y todos tienen derecho a utilizar cualquiera de las áreas comunes. Imagínate que tienes amistades por aquí, por esta zona, y no las tienes tanto por allá, pues decides venirte aquí. ¿Por qué? Ah, yo qué sé, o tu hijo. Tu hijo ha hecho amistades por esta zona. Yo qué sé, a lo mejor estás allí y tu hijo está medio aburrido. Vienes acá y ves a los niños más alegres, por decir algo. Así es. Pues aquí se viene. Cosas de esas, ¿no? Fijaros qué diferencia hay ya cuando te lo entregan con esa mesa, esa sombrilla. Con todo el mobiliario listo. Con los camastros, con la piscina ya tranquila. Fijaros qué tranquilidad la piscina. Parece ahí que, yo qué sé, fantástica esta piscina. No parece de un condominio esta piscina, parece de un hotel de lujo. Así es. Esta piscina, así, la voy a grabar tranquilamente. Imagínate que tú estás en un condominio, en un resort, que tienes tu camastro, que tienes tu silla y tu mesa y que tú has comprado aquí y lo estás disfrutando cuando tú quieres, a la hora que quieras, hasta las 10 de la noche, creo que es así, ¿no? Desde las 6 de la mañana. Desde las alberca o piscina de 8 de la mañana a 11 de la noche. A 11 de la noche, imagínate, porque luego por la noche tiene iluminación. Es correcto, así es, Paco. Y queda preciosa con la iluminación. Entonces, tú llegas de tu trabajo 7 de la tarde, 8 de la tarde, ya de noche aquí en playa a esa hora, y dices, ¡ay, me perdí el baño! No, no te has perdido nada, tú bájate de aquí que vas a tener el agua todavía disponible. Es correcto. Todo el día dándole el sol, la vas a tener fresquita y a gusto. Bueno, en verano yo decía que el agua está demasiado caliente. Sí, así es, realmente, nunca sufrimos por esa parte, Paco. Fijaros los palmerales que ya han puesto aquí, las palmeras que van a crecer posteriormente, van a subir para arriba, por lo tanto, la visibilidad, creo que me equivoqué al decirlo. Fíjate en un detalle. En el medio, que sería la parte que menos árboles tendrían, no hay departamentos. En donde están los departamentos sí hay árboles. Entonces, de ahí hay más privacidad. Sí, es correcto. Y de esa parte a esa parte también hay más privacidad total, que lo que dije antes lo tengo que desmentir. Si compras mirando a la piscina, también vas a tener privacidad con los árboles que tienes delante. Es correcto, realmente tenemos un desarrollo muy equilibrado en todos los aspectos, Paco, y créanme que donde compren la ubicación que elijan, van a estar muy contentos y felices, Paco. Pues sí, porque es que no es mentira, fijaros. Mira, desde aquí se puede ver mejor. Edificio cortado ahí en medio, ¿vale? La sala comedor o las terrazas, ¿dónde están? Árboles delante. La sala comedor o terrazas de aquí, árboles que van a crecer después y se van a poner altos delante. Privacidad vas a tener 100%, por aquí quizá un poquitín menos y por ahí bastante, mucho más. Pero privacidad van a tener, eso es lo importante. Aquí nos tenemos que hacer una foto para aportar el vídeo, me parece más bonita y todo. Sí, me parece bien, Paco. Vamos a conocer entonces el área común, ya tenemos los pasillos también hechos por la noche para pasear, por si tienes animalitos los puedes pasear por aquí también. No hay problema si tengo perros o gatos. No, es pet friendly. Hay una serie de reglamentos, pero es pet friendly. Exactamente, lo que pasa es que no me tengas aquí un perro abandonado todo el día y luego por la noche te lo llevas a dormir, no hagas eso. Tiene que venir contigo, tiene que estar el paseíto, tiene que estar bien cuidado, recoger sus cositas. Es correcto. Bueno, pues por aquí vamos a pasear, os estoy enseñando cómo quedaría, fíjate la diferencia, de cuando no está entregado a cuando ya está entregado. Tú ya sientes aquí que tienes tu duchita, el área de lavar las manos. Esto prácticamente casi igual, lo que pasa es que ya tienen los carteles de quien es el que los usa y con su papel y todo. Todo esto lo cambian a diario ellos con el mantenimiento. Así es poco. Igual como esa papelera, la recogen. Entonces aquí estoy en el área de niños ya terminada, entregada, preciosa. Y aquí, pues si quieres venir a hacerte tu asadito, está precioso el lugar, también con un área para lavarse, también para enchufar alguna cosa que necesites enchufar. La bocina. Si ponen una bocina, pues se intenta hasta cierta hora, porque después de esa hora ya no se puede poner música. La terraza se puede utilizar con música moderada hasta las 10 de la noche, Paco. Sí, no música discoteca, no. Eso hay que aclararlo. Aquí también tenéis papelera. Y esto como todo, como cuando vas a la playa, no sea de los cochinos que se dejan las latas tiradas por el suelo, las botellas tiradas por el suelo, los envoltores tirados por el suelo, recogelos, que para eso te ponen papelera, ¿no? Es correcto. Eso ya es de sentido común. Fijaros ya el verde, cómo está bien cortadito, las plantas bien cuidadas. Y los que tienen la gran suerte de estar ahí y poder abrir su puerta, vienen para acá por mejor que mejor. Bueno, ya hay el primer niño que va a jugar aquí esta mañana. Y ahora nos vamos por el paseo. Por el paseo que tú tendrías, si quieres pasear, que también todavía lo tienen que trabajar un poco, porque hay todavía zonas que no se ha terminado de trabajar, pero fijaros que en las zonas de ahí ya tienen su pasillo también. Y en esta parte le tienen que echar un poquito más de tierra. En este pasillo vais a encontrar diferentes lugares con luces como esta que tenéis aquí. Son luces suaves, pero bonitas. Sí, en la noche se ven espectacular, Paco. Y luego estas de aquí también son suaves, que están colocadas aquí como en un círculo, por si quieres usar esta área como meditación nocturna o diurna. Así es, Paco. Realmente créanme que la noche se ve muy espectacular. Yo una vez lo grabamos con Paco hace algunos años, y esta área en la noche se disfruta mucho. La verdad que sí. Hemos hecho una paella también con ciertos seguidores una vez, que ya compraron en Selva Nova Coto 8, la hicimos, creo que fue ahí. Ahí. Sí. Y estupendo. Y fijaros qué paseo tenéis por aquí, entre vuestros departamentos, que podéis disfrutarlo. Otra área así de meditación, se podría decir, de paseo. Con luces abajo y luces arriba, pero de una luz suave. Y nos vamos a la otra parte de las amenidades de esta torre 1 y torre 2. En esta otra parte tendremos lo que no hemos podido ver en la otra, en la que se va a entregar próximamente. Sí, el gimnasio. El kick club y el gimnasio, ¿no? Así es Paco. ¿Tú le llamas casa club? Casa club. Sí. Exactamente. Bueno, pues es muy importante que tú vengas acá y quieras activar tu cuerpo, ponerte bien físicamente. Por ejemplo, ahora mismo hay personas ahí haciendo gimnasio. No sé si voy a poder entrar, si dentro voy a grabar muy suave, que no se les vea a ellos por privacidad. Pero ahora mismo están trabajando ahí dentro. Y esta es el área de niños, el kick club. Ahí hay una persona haciendo ejercicio. Y la sensación que tienes es que esto es parte, fíjate qué vista tenemos aquí. ¿Qué vista tenemos? ¿Tú dirías que esto es donde tú estás con tu departamento? Esto es otra vida, que sí. Bueno, me voy a ir al área de kick club, que todavía no está colocado todo lo que tiene que colocar. No hay nada colocado todavía, solamente el espacio. Y el gimnasio sí está terminado y entregado. Voy a grabar mirándome a mí. Y luego voy a ir grabando. Buenos días. Voy a ir grabando que no se les vea a las personas que están aquí dentro. Aquí tenemos las pesas, el área de cardio. Voy a bajar el vídeo. Aquí tenemos para poner las pesas también. Y aquí una máquina multiusos, que es la que estoy trabajando ahora. Por eso me estoy poniendo así. Y ya, y me voy para afuera. Y esto es el área de gimnasio, que está espectacular, que también tenéis aire acondicionado para no pasar calor. Bueno, Alejandro. ¿Qué te parece el gimnasio? Gimnasio, área de niños cerrada, por si llueve, que tengan donde jugar. Área de barbecue también, un poquito más grande. Ah, porque estamos en la zona de... ¿Cómo se dice? De la casa club. Exactamente, la casa club. Y que esta se nota que ya la han usado. Ya la han dado batalla. La han dado bien de batalla. Pero fijaros que la dejan limpita, la trabajan. Aquí tu próxima carnita no vas a tener las grasas colgando, por decir algo. Luego el suelo, que aquí ya se está trabajando. A diario limpian. Tú no notas aquí suciedad ninguna. Y tenemos, digo, esta área es un poquito más grande. Si llegaras a un evento, puedes entrar a un mobiliario adicional también para ponerlo. Te pueden entrar a un mobiliario adicional, pues si vienen 20 personas, que es el máximo que dejan entrar, ¿no? Es correcto, Paco, así es. El máximo de personas que puedes invitar son 20. Y no pueden aparcar aquí dentro, nada más que en la zona de aparcamiento de visitas. Así es, Paco, es correcto. Y si no encuentran en la zona de visitas, en la parte de la calle, que tampoco hay tanto para andar. Es correcto, Paco, así es. Bueno, fijaros qué plantas tenemos aquí. Ya desde esta distancia no se reconoce la persona. Puedo grabar. Hay personas tomando el sol. O sea, solamente están subiendo un espejo, Paco. Ah, mira, el espejo mágico. Lo están subiendo por allí con mucho cuidado. Y nada, el espejo te lo solicitan casi el 80% de los departamentos. 80% o hasta un 90% o más. Es un clásico de Selvanova ya. Bueno, pues con esta pista que tenemos en las áreas comunes nos vamos a ir. Por acá, para no molestar a nadie que está en la piscina. Como veis, la zona que más agarran es la zona de la casa club. Sí. Y luego ya la otra. Pero la única diferencia es que aquí pueden tener ese gimnasio, esa área de kick club y ya. Lo demás, pero lo bueno es que tú puedes decidir para dónde ir. Aquí más o menos se puede ver cómo lo van a dejar en esta zona. Más o menos. Y ya nos estamos despidiendo de Selvanova, Cotodonte. No sé si a final de este mes grabaremos las casas de Selvanova. Todavía hay disponibilidad en las casas. Nos quedan más o menos unas 20 casas, Paco. Si me gustaría que nos diéramos la oportunidad de otro video para todos tus seguidores, Paco. Porque es una buena oportunidad de inversión también. Claro, porque más de uno os gustan los departamentos. O por lo que vale, preferirles el departamento porque no puedes llegar a la casa. Pero es que las casas ya es tu propio terreno, ya es tu privacidad. Son todas con tres baños, tres habitaciones, por encima de los ciento, ¿cuántos? Sí, de 150 metros en adelante. Imagínate tener esa casa con dos plantas para ti solito. Y unas amenidades que son parecidas, no son igual como estas. Es una piscina para todo el condominio, bastante grande y bonita, pero con estos cuidados de plantas que estáis viendo, ¿correcto? Gracias, es Paco. Y esto también es una muy buena opción, que espero la podamos presentar también. Pues si estáis interesados en casas, sin ninguna duda, también contactarnos, a Alejandro, a mí, y se os puede pasar todas las opciones. Acordaros que grabamos un video de las casas el mes pasado. Va a haber una diferencia de precios, lógica, por la pluralidad. Siempre las hay, os lo digo. Por eso vi grabando mes a mes. Sí, exactamente. Vamos actualizando mes con mes videos diferentes para que también vayan viendo la diferencia de precios y la pluralidad que se va adquiriendo, Paco. Pues ya lo dicho, despedimos aquí. Nos vamos a hacer una foto en esta piscina, que hay más privacidad, que no hay gente ahora mismo disfrutándola. Y estamos despidiéndonos del Coto 11. Espero que os haya gustado. Yo me iré luego a la playa, enseñaros cómo está el mar el día de hoy, cómo está la quinta, las cosas habituales de mi día a día. Voy a parar aquí para hacer la foto. Bueno, nos estamos despidiendo de aquí del Coto 11. Alejandro, un gusto, como siempre. Gracias a todos por vernos, por tomarse el tiempo. Gracias a ti, Paco, por el tiempo. Vamos a salir por allí. Estamos a la orden aquí. Muchas gracias por visitarnos y por vernos. Pues no lo olvidéis, contactarnos. Allí tenéis el teléfono. Y envía WhatsApp, sobre todo, si podéis, ¿vale? Venga, saludos. Bueno, pues ya he salido de Selva Nova y nos vamos a ver la playa, a ver cómo está el día de hoy la playa. A mí me gusta irme a Mamitas porque hay un ambiente tremendo y también me gusta mucho ir a La 38, que es esta avenida. En este momento del año, pues la playa de La 38 ha perdido arena. Entonces, por ese motivo, me voy a Mamitas el día de hoy. Que está muy al lado. Está a tres minutos, Mamitas de La 38. Nos vamos para allá. Bueno, para ir a la playa de La 38 seguiría recta. Esta es la federal, a cruzarla. Pero, para ir a Playa Mamitas, me voy a girar aquí a la derecha y voy a bajar por La 34. Esta es la avenida 38. Me voy a bajar, en vez de ir por aquí a La 38, me voy a meter por esta lateral que me lleva a la 34 porque esta es de doble dirección. Y por aquí ya no espero el semáforo porque luego al otro lado tengo el semáforo y aquí gano un semáforo. Y me voy a bajar por la 38 o por la 30, da igual. Y gano tiempo. Pues me quería acercar aquí a Mamitas, nada más terminar de trabajar con Alejandro porque muchos de los que seguís el canal, otra de las cosas que amáis de aquí de Playa del Carmen cuando invertís es la tremenda playa bonita que tenemos aquí que la podéis disfrutar todos los días del año. Estamos a día 4 de enero. Hace poquito tuvimos la fiesta de fin de año y sigue el buen ambiente aquí en Playa Mamitas. Un ambiente tremendo de gente donde tú sí quieres estar tranquilo. Yo lo primero que hago es meterme dentro del agua y ahí estoy a gusto. Fijaros qué color tiene. Qué bonito. Y dentro de un rato yo espero venir a bañarme. Es que está preciosa la playa, mirad. Estoy grabando ahora con la Insta 360 cuando hemos salido de Selva Nova he cambiado de cámara porque la que he grabado con Alejandro tengo los micrófonos en la Acción 3 y esta cámara, la Insta 360 para los colores del mar, para el día a día está fenomenal. Pero no tengo micrófonos para poner. Qué felicidad ver a la gente. Así que color del agua más bonito. Hoy no está tan movido como estos dos últimos días que había un poquito de olas. Hoy está el agua más tranquila. Voy a parar aquí un poco para hacer unas fotos publicarlas en un ratito. Pues no están editadas las fotos os puedo asegurar y ahora se acaba de ir el sol os puedo asegurar que ese color del agua que estáis viendo es el que tiene la playa natural y ahora se acaba de ir el sol. Ahora no se ve igual. Lo que pasa es que está tan tranquila el agua que hoy se ve mucho más azulada el agua una azul turquesa impresionante. La 38 en la que bajáis desde Selvanova está allí donde están esos palmerales ahí al ladito por eso he dicho que os podéis mover si queréis aquí a mamita son dos minutos de diferencia y tenéis una playa con mucha arena y todo el año excelente prácticamente. Y la 38 es una playa muy querida aquí en playa porque tiene la bajada más bonita de toda la playa del Carmen a la playa y hay unos meses que tiene muchísima arena que está preciosa también y otros meses los meses de invierno suele estar así un poquito menos de arena pero cuando está así de tranquilo el mar ya puedes moverte por allí. Una pasada, ¿eh? Una pasada cómo está esto. Pues no lo olvidéis Selvanova te está llamando a invertir de manera familiar o de manera para renta vacacional o renta a largo plazo. Tienen las tres opciones y es de los poquitos desarrollos fuera de la federal que siempre aconsejo para invertir por su ubicación la facilidad para moverse por lo bien que lo construyen que lo mejoran y por todo lo que nos ofrecen dentro del desarrollo. Bueno, me voy a ir a darle una visita al Chavalote está trabajando ahora con los departamentos tipo estudio de aquí de playa que se entregan amoblados y equipados que esa es otra opción muy buena que tenéis también para moveros a la playa sin necesidad de coche. Yo he aprovechado para mojar mis pies estoy pasando gusto de andar por encima del agua ahora me estoy metiendo otra vez un poquito ahora sí ahora me puedo meter porque no hay esas solas que te rompen y te llenan el pantalón de agua aquí me está acompañando Adriana también paseando la tengo aquí Adriana, saluditos y aquí el Cuarta Vida que está muy tranquilo el día de hoy buenos días mira aquí nuestros amigos saludos que bien se vive aquí que vaya bien la verdad que sí que aquí en playa se vive muy bien puedes hacer lo que esta familia hacen que vienen de Canadá se pegan los meses de invierno por acá en su retiro y luego vuelven los meses de primavera verano venga vamos a seguir bueno pues aquí está Adriana ya compró el pan que necesitamos estamos aquí en el Chedrago y Sele antes de ir a buscar a Alex bueno nos vamos a ir ya para caja ya hemos agarrado la fruta verduritas una carne lo necesario para comer la suba está muy bien de precio 49 sin semillas las verdes es un buen precio lo que no encontraron es aguacate hoy no había aguacate y los plátanos están en 2180 y están bastante bien se ven muy buenos ahí para caja que me está esperando Adriana hoy nos hemos aparcado en el aparcamiento subterráneo hoy hemos aparcado aquí para seguir luego para adelante pero que buen día Maravilloso bueno ya que estoy aquí en la 38 lo quiero grabar esta es la bajada esta es la bajada que tenéis desde Selvanova al mar esta es la calle 38 avenida 38 la más bonita de Playa del Carmen en este tramo desde la quinta avenida hacia el mar fijaros que belleza de colores los árboles la sensación que tienes de pasar gusto con andar por aquí con buenos restaurantes a ambos lados y aparte podéis aparcar el coche en esta zona muy fácilmente esa es otra ventaja me voy a parar un momento y os voy a grabar como está hoy a día de hoy la 38 pero os aseguro que en otra época del año tenéis como 20 metros de arena de playa una pena que ahora esté así pero bueno nos vamos a grabar en breve no quiero parar de grabar para que sintáis que estáis paseando por aquí y ahora pues lo que haríais serían cualquier aparcamiento de estos que tenemos a la derecha o a la izquierda como todos estos que hay ahí ahí dejaríamos el coche y estamos nada a 40 metros de la playa que hoy sí que se puede meter la gente un poquito por acá me voy a meter aquí y vamos a ver cómo está bueno me voy a quitar las chanclas esta sería la bajada de la playa la entrada mejor dicho esto es un resor es mágical que está precioso las playas se ven bonitas las playas están preciosas aquí en playa del Carmen en toda la revira maya en Cancún también por supuesto aquí en la orilla como que hay una parte negra pero no es porque esté sucia el agua es las plantas estas que han salido los cómo te podría explicar aquí al ladito de esa parte más oscura hay plantas hay algas ahí debajo o plantas marinas se desprenden de las rocas y se vienen aquí a la orilla os lo puedo enseñar esto no es sargazo pero una vez pasas esta barrerita pues está precioso como veis la gente pasa aquí porque al lado está la 40 y si no pasa por ahí pero esta playa donde está este chico es arena más para adelante es arena todo es arena estas casas no tocarían el mar para nada muchos dirán porque construyeron aquí al lado del mar no cuando esto lo construyeron aquí había 50 metros de arena o más o más diría yo pero bueno así se ve la 38 el día de hoy bueno nos vamos a buscar el chavalote esto es lo que quería ver y por ahí pasan con cuidado nos vamos a drena ya cuando cambien las corrientes se va a recuperar toda esta arena para ponerse normal pero ya os indiqué que podíais ir a cualquier otra playa aquí la primera calle ya tiene arena que es la 40 y si no a mamitas bueno vamos a buscar el chavalote y ojalá nos pueda hacer un vuelo de dron nada más termina de trabajar o o nos vamos a comer y luego lo volamos yo creo que esta hora es muy buena para volar el dron muy buena como se oyen los pajaritos por ahí las que entran aquí que van a dar la vuelta porque no saben que está sin arena la playa giran aquí esta callecita y justo a donde está la furgoneta aquella blanca que está ahora ahí esa es la calle 40 ahí a la derecha ya podéis entrar y ya tenéis arena para bañaros y para pasear por la playa para buscar el lugar que queráis entonces esta calle se puede aparcar tanto a la derecha como a la izquierda aquí tenéis el Viz Club El Encanto y más adelante tenéis playa Pelícanos en la siguiente esquina y aquí como veis en la otra entrada a la playa aquí sí que hay arena ahí no hay ningún problema bueno nosotros nos vamos a buscar al chavalote por aquí y justo aquí delante bajando andando como esta familia tenéis los desarrollos que ofrece Ales son un tipo estudio amueblados y equipados con un roof con piscina con gimnasio normalmente y donde la piscina pues suele tener vistas al mar desde el roof y algunos de los departamentos más arriba también tienen vistas al mar que están justo también a 200 o 300 metros ahí tenéis los Pocovis 1, 2, 3 y 4 aún quedan disponibilidad en el 3 y en el 4 y en el 1 y en el 2 que se van a entregar este año posiblemente uno antes es el 1 y el 2 posteriormente pues están aquí son estos de aquí estas obras que tenéis aquí este es el 2 ahora están los obreros comiendo ahí descansando y comiendo este es el 2 y el de al lado que está de blanco es el 1 así que tenéis desarrollo por aquí por Playa del Carmen en diferentes lugares con buenas ubicaciones que lo podéis hacer todos andando aquí están compañeros de Ales que están enseñando los departamentos a alguien este edificio también lo hicieron ellos aquel de allí es el Sea Tower que también tiene una pista excelente al mar aquel de la esquina está todo vendido creo que queda algún estudio penthouse creo que queda ahí y esto para los que queréis invertir y tener fácil acceso a las playas pues es buena zona para ello y ahí tenemos la ayuda de Alan y de Ales para que os puedan aconsejar en este tema yo para aquí lo voy a buscar el chabarote no he podido encontrar a Ales porque resulta que está haciendo recorrido es parte de su trabajo al tener que enseñar los desarrollos pues no van para casa ya le llamé y le dije que allí nos vemos en casita esto es la avenida CTM acordaros aquí en la avenida CTM es de las poquitas avenidas bueno vais a ver esta es la parte nueva de la quinta avenida que todavía no está muy trabajada en plan de negocios y en esta avenida de las poquitas que hay árboles por medio como este de aquí por ejemplo este de la derecha vamos a ver otros más adelante los han querido respetar esta es la avenida 10 esta avenida 10 es la que atraviesa toda la playa del Carmen también aparte de la 30 por ejemplo aquí tenemos otro de los árboles hay dos aquí seguidos hay este de la izquierda es que me hacen gracia porque están golpeados algunos habrá despistado y este de aquí de la derecha que es más delgadito y bueno pues nada ya estamos llegando a la avenida 30 nos vamos a preparar la comida y después seguimos grabando no hemos podido volar el dron ahora por ese motivo está ocupado el chavalote pues ahora mismo me voy a dirigir a las constituyentes a poder grabar mi dron y bueno si se preguntan dónde está mi papá pues ahora mismo él está pues en la casa viendo el partido que va a empezar del Barcelona y yo pues bueno aquí estoy en el patinete que pues es un método de transporte bastante bueno y bueno pues a ver estoy grabando ahorita con la cámara con mi patinete porque pues me siento seguro y pues no hay tránsito de coches literalmente no hay entonces a mí me voy lentito más que nada para no accidentes hay que procurar y bueno ahora corto y les enseño cómo vuelo el dron ¿no? y bueno pues aquí va a empezar mi vuelo y nos vamos aquí hay unas aves muy cercas más que nada hay que tener cuidado pues las están alimentando y listo pues empieza aquí voy a aterrizar el dron y si se preguntan cómo estoy grabando y a la vez manejando el dron pues con mi barbilla le estaba dando a la palanca de bajar ya con eso ya con eso no había problema pero bueno espero que les guste el vuelo y que disfruten de estas vistas el día de hoy pues grabé lo que es mamitas y lo que es parque fundadores grabé solo en esta parte porque pues era lo espectacular que se veía también allí en parque fundadores se ve increíble tiene un azul turquesa muy bonito de verdad hoy es uno de los mejores días que ha tenido Playa del Carmen desde que haya desde que ha habido rachas de viento pues ha estado este el mar bastante movido pero hoy es un día muy bueno y bueno ahí les dejo mi video momento de pausar el video para apreciar las vistas espectaculares desde el dron de Alex quien ha sido nuestro fiel compañero durante todo este emocionante 2023 sus tomas aéreas nos han regalado una visión sin igual permitiéndonos admirar el clima y la belleza que caracteriza esta época del año en la Riviera Maya vamos a continuar con esta emocionante tradición venga chaval con esas excelentes tomas un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo lo de los parques reporteros de verdad ha habido momentos que han sido de mucha ayuda para el canal. Me acuerdo cuando estaba de viaje y era la única opción que tenía para poderos poner las playas. Si alguien que estaba de viaje, si alguien que estaba por aquí me pasaba un video de playa mamita, de la 38, de Isla Mujeres o de Cozumel o de Cancún, ahí os podía colocar un poquito cómo estaba en ese momento. Y por eso los parques reportero. Bueno, ya estoy llegando al gimnasio. Un apartado por un apartado por un apartado por 25. O sea, ya están, ya está. Y ya están, ya están. Y ya están. Hace tardado menos de lo que este viento allí está descansando. Al rato empiezan. Al rato empiezan.